Y afectados por un tractocamión que se impactó contra una vivienda en Tultitlán, en el Estado de México, se trasladaron al Centro de Justicia de Iscali. Ahí se encuentra Alan Hernández, reportero de NEMAS, con la información completa acerca de esto. Adelante, escuchamos, adelante. Gracias, Ana Lucía, reportamos en vivo desde el exterior de esta sede de Tultitlán, Iscali, de la Fiscalía Regional, en donde al interior, bueno, pues dialogan, hay una mesa de diálogo entre los afectados por este inmueble que fue impactado por este camión de volteo el pasado 15 de diciembre, ahí en la Colonia Libertad, en el municipio de Tultitlán, y autoridades en relación a la investigación y a la reposición del daño que se causó al inmueble, esta casa que quedó calificada como inhabitable. En este accidente, el camión de volteo, además de que impactó a la vivienda, pues también provocó la muerte de dos personas. Hay una persona que permanece en el hospital con un diagnóstico neurológico grave, y bueno, en este momento continúa esta mesa de diálogo, lo que se busca es que haya respuesta en relación a quién se va a ser responsable de la muerte de las dos personas y también del pago o de la reposición de este inmueble que reiteramos quedó calificado como pues inhabitable. Las familias o las personas que vivían en esta zona, alrededor de 13, 15 personas, están viviendo literalmente bajo una carpa afuera del inmueble en la calle, en medio de estas temperaturas bajas, hay algunos niños entre estos integrantes y bueno, pues están buscando que haya por lo pronto respuesta a las autoridades, lo que esperemos se dé en las próximas horas, en los próximos minutos, y bueno, pues estaremos aquí pendientes de lo que les informen a este grupo de personas del municipio de Tultitlán. Ana, el reporte. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. 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 Gracias.